Carnaval para este año. Mi hijo y yo fuimos parte del grupo de Arlington Independent Media. Nos vestíamos como payasos. Mi hijo ya tenían un traje de payaso, pero yo era demasiado grande. Tuve que hacer un traje. Primero, compro la corbata de un payaso. Así que ha usado pantalones grandes de color rojo, una camisa azul y un chaleco amarillo. Me parecía un payaso. Pero sin la corbata, ¿qué es como yo siempre he vestido? Me visto como un payaso que perdió su corbata. La ruta del desfile es de Justicia a Clarendon en Wilson Boulevard en Arlington. Muchas personas vienen a ver el desfile. Hemos echado de chocolates y bolas y cuentas a la gente. Algunas personas pidieron a tomar una foto de nosotros. Hemos tratado de ser gracioso. Había una banda de marcha. Fuimos detrás de la banda de marcha y trató de ser como ellos. Después vimos un montón de balerinas de Perú. Las bailarinas llevaban muchas plumas como parajos. Así que no fuimos detrás de ellos y trató de bailar como ellos. Una bailarina nos invitó a unizar a ellos. Así los hicimos. Mi hijo y yo bailamos con ella hasta el final del desfile. Hemos cedido como caballeros. Y dijo gracias. Y entonces la bailarina Puriana se refirió a todos mis cuentas y ella dice que son para ella. La bailarina tomó todas mis cuentas a cambio de solo un baile. ¡Peruanas! Aplausos!